Con sombrillas, toallas y hasta juguetes para niños. Así disfrutaban en el río Rimac de una tarde de sol junto a la familia. En plena pandemia y cuando los casos de COVID-19 continúan en aumento. Más de 100 personas llegaron hasta esta zona conocida como Playa Piedradura, ubicada a la altura del puente San Roque en Huachipa. Tal y como vemos en las imágenes, estas personas no cumplen ningún protocolo de bioseguridad. Muchas de ellas se encuentran aglomeradas, sin mascarilla e incluso con niños. Vienen de todos los distritos. De todos los lados vienen, de todos los lados. Bastante, por acá, por atrás, por el río y por acá también vienen. Vienen por el tobogán, hay un tobogán que han puesto. Por eso vienen. Bastante, bastante, bastante. Más de 200 chibolitos vienen a bañarse al río. Esa es la Playa Piedradura, todos se bañan porque lamentablemente no hay agua. Sin ningún control, así se relajaban estas familias. Aquí podemos ver a personas vulnerables como ancianos, niños y hasta bebés. ¿Usted cree que está bien? Esto no podría generar contagios, tal vez, porque traen niños también. Sí, niños bastante vienen. Inclusive bebidos, con cochecitos también vienen. Las personas que vienen, vienen con mascarillas y mascarillas. Algunos vienen con mascarillas, algunos no, pero a la hora de bañarse se los sacan. Acá vienen más o menos 100, 100, 100 personas. De todo sitio vienen, de todo sitio. De Huachipa, todo. Personal del serenazgo de Huachipa tuvo que acudir hasta este punto para pedirles a las personas que se retiren. Muchos de ellos, en su intento por escapar de las autoridades, pusieron en riesgo sus vidas, como esta señora que estuvo a punto de ser arrastrada por las aguas. Bien, serenazgo de Huachipa, junto con Vitarte, están apoyando a esta señora de la tercera edad, que le intentaba cruzar casi se, casi se arrastraba por el caudal de los ríos. La irresponsabilidad de estos señores, en el cual le están agarrando a un menor de edad, intentándose cruzar. Recordemos que está prohibido acudir tanto a las playas como a las riberas de los ríos. Y no entrarán.